muy buenas gente soy mol y hoy vamos a hablaros otra vez vamos a estar hablando de libros esta vez tenemos a la montaña de piotr karsky piotr karsky oye no se me da miedo estos nombres que quieres que haga nuestro libro que tenemos hoy a la montaña que es un libro que podéis ver que es bastante grande finito y es un libro de actividades es un libro como no sé a mí me cuando el ojeado me ha recordado a los vacaciones antillana y ese tipo de libros así de verano de dibuja cinco cosas que haya visto la playa hoy cosas así a ver es un libro obviamente más orientado para niños vale con animalitos con ojitos y tal y es un libro de actividades pues para cuando vas con algún chico o un niño pequeño a la montaña pues para que aprenda cosas para que ven aquí para que haga un barómetro para que aprenda de animales aprenda de qué cosas en la montaña como podéis ver a ver si la cámara lo enfoca bien es un libro con un montón como viste mucho espacio blanco para dibujar muchas cosas así es a tres colores bueno dos colores azul y negro y pues tiene un montón de actividades un montón de cosas tienen pues es muy educativo vale de cómo es cómo es el ciclo del agua que animarse en la montaña vienen algunas cosas bueno pues que se también hay en otros formatos y demás de dibuja un descenso de esquí para jugar exactamente para dar dando toques con lápices cosas así no entonces yo creo que puede ser muy divertido para los niños pequeños y para los mayores la verdad es que molan los diseños o sea general diseño aunque está muy vacío obviamente porque está pensado para dibujar y para usar esto es un libro para gastarlo de hecho hay una actividad que hay que mojar el papel para ver cómo cómo va recorriendo la hoja y demás o sea que es un libro para darle traya entonces en ese sentido quizás un poco lo más así del libro vale porque el libro es tapa blanda y al final acaba arrugado y es un libro grandote es un libro grande que va a tener que llevar el chico a la espalda cargándolo porque es grande y no es para ir andando con él es para tener donde estés alojado durmiendo en casita y haciéndolo a gusto y bueno la verdad es que tampoco me puedo decir mucho más de a la montaña porque no tiene mucho más es un libro de actividades bastante divertido muy educativo muy original porque es una cosa que no hemos visto habitualmente libros así para ver los niños cuando van a la montaña o al menos yo cuando digo con mi primo pequeño es vamos a andar 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 a ver plantas pero luego estás en casa y te aburres pues precisamente este libro es para estar en casa y no aburrirte o que no se aburran los niños o que los niños hagan cosas y tú estés viendo la tele sabes lo que te apetezca pero a menos que los chavales estén entretenidos y que encima si aprenden pues mira mejor yo recuerdo haber aprendido con el libro de vacaciones santillana iba guay así que pues esto es lo que ha traído la editorial geoplaneta lo ponía por aquí abajo geoplaneta encarada de pues de libros de actividades de actividades un poco pues más de la naturaleza y demás para tener un poco la naturaleza a la gente más pequeña a la montaña así que bueno no quito más tiempo que venga pues hasta la próxima chao y